Bienvenidos al Capitalino. Soy Lonel Urbano y esta es la información más trascendente del día. Comencemos. Iniciando con noticias nacionales, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el despliegue militar para contener el avance de las caravanas migrantes por México es normal. Lo anterior ante el avance de la última, la cual está compuesta por cerca de 15.000 personas. Mencionó que desde el inicio de estas movilizaciones no se ha implementado un plan especial por su gobierno. Sin embargo, criticó a los legisladores de Estados Unidos quienes no han autorizado fondos para apoyar a Centroamérica. Continuando con noticias internacionales, un sismo de 8.4 grados sacudió a Rusia este miércoles. El Ministerio de Situaciones de Emergencia informó que el epicentro se localiza en el Lago Baikal, en Siberia. El Lago Baikal es un antiguo y enorme lago situado en la montañosa región Rusia de Siberia, al norte de la frontera con Mongolia. En el panorama deportivo, Julio Urias sigue dando la cara por el contingente azteca siendo un ícono con LA Dodgers. Sin embargo, el pitcher zurdo, a diferencia de la campaña pasada, no ha tenido respaldo ofensivo por parte de sus compañeros, lo que ha derivado incluso en derrotas inmerecidas que lo tienen con marca de tres juegos ganados y cinco perdidos. Finalizando con el mundo de la farándula, después de la ausencia en redes sociales y de dar positivo a COVID, la cantante Dana Paola y su novio Alex Hoyer compartieron un emotivo momento. La cantante ya reveló que está muy enamorada, aunque ella habría preferido mantener alejados los detalles de la vida pública, pero esto no influyó en que han ido combinando su actitud y ya nos regalaron una foto romántica en sus redes. En la imagen se ve a Alex abrazando a Dana y tal parece que están en un vuelo de avión privado. Además, afirmaron que están viviendo el momento. Hasta aquí la información más trascendente de este día. No olviden checar nuestro portal www.elcapitalino.mx. Yo soy Leonel Urbano. Hasta la próxima.